...Santar abrió sus puertas esta mañana con el objetivo de convertirse en el centro neurálgico de la gastronomía y el turismo... ...durante los próximos cuatro días... ...el consellero Samuel Juárez fue el encargado de inaugurar la undécima edición de esta feria... ...dedicada al sacoveo, destacando el papel de la gastronomía en las relaciones sociales. Resulta evidente que los galegos tenemos una creencia especial por los procedimientos de la mesa... ...de efecto hay quien afirma que mismos somos capaces de hacer casi de todo alrededor de una buena mesa... ...e penso que esto no se debe ser negativo, tempo la contra, moito de positivo... ...porque estou convencido de que o mellor xeito de resolver as nosas diferenzas... ...es llegar a acordos e un generoso xantar de por medio. E considero pois que este costume tan noso de dedicar tempo e esforzo a comida é unha mostra de sabiduría. El consellero de Medio Rural destacó la calidad de los productos gallegos... ...y felicito a los organizadores por incluir este año menús específicos sobre el Camino de Santiago... ...y por la utilización de productos amparados en indicativos de calidad. Desde hoy hasta el domingo los visitantes disponen de 110 expositores... ...y 18 restaurantes con 28 menús diferentes para disfrutar de la gastronomía. En el marco de xantar también comenzaba hoy el quinto encuentro ibérico sobre dieta y salud... ...que este año está centrado en las propiedades saludables de la dieta atlántica... ...y que incluye también la promoción de la gastronomía de los distintos caminos a Santiago. La secretaria general de turismo, María del Carmen Pardo, fue la encargada de inaugurarlo... ...destacando la importancia de esta feria. Es única por su concepto, no existe un escaparate gastronómico... ...una feria que nació queriendo promover las ferias gastronómicas de Galicia... ...y que se ha convertido en un auténtico escaparate gastronómico de toda nuestra comunidad. ¿Y por qué tiene mucho que ver dieta y salud con la gastronomía gallega? Pues porque nuestra gastronomía es por excelencia, autenticidad... ...y eso se traduce en una dieta sana como ninguna. El programa científico del encuentro abordará temas como la conservación de los alimentos... ...o las propiedades nutricionales de las conservas de pescado y mariscos... ...en alimentación de los peregrinos. También se presentará una encuesta sobre los hábitos alimentarios de los gallegos... ...y un análisis sobre la gastronomía como motivación turística.